Y es inevitable que hablemos de esos propósitos que se tienen para este año 2013. Por eso también consultamos cuáles son algunos de esos propósitos que se tiene que cumplir durante este año para ser muy juiciosos y dedicados. ¿Tres propósitos que tenga usted para este año? Trabajar, trabajar, trabajar. Si trabajo triunfo y si triunfo estoy completo. Si triunfo, triunfa conmigo mi familia, mis hijos. En una sola palabra la codijo para... Señor, ¿tres propósitos para este año? Ser mejor trabajador cada día. El segundo, pues mejorar la parte de ingresos. Y tercero, pues vivir contento y feliz con lo que se tiene. ¿Tres propósitos que quiera cumplir este año? Me puedo peinar y todo. Viajar, trabajar, no sé, comprar casa. ¿Tres propósitos para este año? Que nos vaya muy bien a todos y que haya un buen arreglo de paz para este país. Confiando en el gobierno, en los diálogos de paz que pueden ser muy buenos para el país y para todos los colombianos. Tres propósitos. Lo más importante sería buena relación en el país, más que todo con el cuento de la guerrilla y el gobierno. A ver que haya un mejoramiento de salarios, por ejemplo, para la humanidad. Está muy, muy mal, muy bajito y la situación económica del país está muy dura. ¿Tres propósitos para este año? No, 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 no. Enviar y buena suerte. ¿Tres propósitos para este año? Migos, cuidar mi salud. Estar mucho con mi familia y vivir relajadito porque este país está llevado, mija. Tres propósitos para este año. Que el Deportivo Pereira suba la A, que haya plata y salud. Tres propósitos para este año. Trabajar mucho, ser muy buena ciudadana y sobre todo tener salud, muy buena salud. Estudiar mucho, ser muy obediente, sí, sacar las mejores notas. Señor, tres propósitos para este año. Que relajen los servicios, que haya empleo y que haya seguridad.